Gran Campeonato de la Trocha y el Galope Colombiano de los Machos Con el número 1, Cuentero de la Luisa Con el número 2, Reportero de Cielo María Con el número 3, Aquiles de Gran Dinastía El número 4, para Rey Pelé de Villayen Número 5, Marqués II de los Reyes Y número 6, Cuquero del Gran Manantial Categoría número 25, Gran Campeón y Gran Campeón Reservado De la Trocha y el Galope Colombiano Seis ejemplares en la pista Queda cerrada la participación y abierto el juzgamiento Cambiamos de sentido los ejemplares, por favor Vamos a juzgar después de los campeonatos la mejor descendencia de una yegua Y culminamos con el paso fino colombiano En la pista en este momento, categoría 25 Gran Campeón y Gran Campeón Reservado de Trocha y Galope Colombiano Vigésima Séptima Feria Exposición Equina Grado A Aquí en el municipio de Sogamoso En la pista se encuentran Cuentero de la Luisa Reportero de Cielo María Aquiles de Gran Dinastía Rey Pelé de Villayen Marqués Segundo de los Reyes Y Cuquero del Gran Manantial Compitiendo por el campeonato Y el campeonato reservado el día de hoy Cuentero de la Luisa Con el número uno a la tabla dura Cuentero de la Luisa Reportero de Cielo María Con el número dos Cuentero de la Luisa Cuentero de la Luisa Número tres para Aquiles de Gran Dinastía. Le hacemos un llamado al señor electricista, por favor, los señores electricistas, para que nos vayan regalando luz en el coliseo. Número cuatro para Rey Pelé de Villayen. Número cuatro para Rey Pelé. 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 Bueno, y comenzamos la prueba individual con el número uno, Cuentero de la Luisa. Este ejemplar tiene un registro certificado de ASDE Occidente, 21-34-18. Su color es castaño, 141 meses de edad. Es un hijo de hermano Sol de Villa Milena, en evocación de la Luisa. Su abuelo materno, lucero de Pajuana, su criador, el criadero La Luisa. Es de propiedad de John Jairo Botero Gómez y pasta en Las Palmas, en Tengo, Cundinamarca. Presenta Joaquín Borja, Cuentero de la Luisa, con el número uno en su prueba individual. Nos estamos recordando la invitación a Facatativá. Facatativá, cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo, 24, 25, 26 y 27 de abril, feria grado A, en Sacatativá. Subsidio de transporte para los que van de fuera, 100.000. Subsidio de transporte para los de Cundinamarca, 20.000. Y las inscripciones, cero 50.000 pesitos. Subsidio de transporte para los de Cundinamarca. Subsidio de transporte para los de Cundinamarca. Subsidio de transporte para los de Cundinamarca. Reportero de Cielo María, aportante el número dos, en su prueba individual. Este ejemplar de color moro, 95 meses de edad, tiene un registro certificado de ASDE PASO, 25, 28, 32. Es un hijo de revuelo de San Fernando, en Brisa de Brasilia. Su abuelo materno homenaje, su criador, el criadero Cielo María, y basta allí mismo, en el Rosal, Cundinamarca, lo presenta Octavio Morales, reportero de Cielo María, con el número dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Don Mauricio Vargas nos presenta a Aquiles de Gran Dinastía, quien porta el número tres. Este ejemplar de color vallo tiene setenta y cinco meses de edad, según consta en su registro certificado de ANCA, veintitrés, veintinueve, quince. Es un hijo de cacique de Caramanta, en Cleopatra, de Gran Dinastía. Su abuelo materno, Tayrona del Paso, su criado y propietario, el criadero Gran Dinastía, y basta allí mismo, en Funza, Cundinamarca, y lo presenta, como ya lo mencioné, Mauricio Vargas. Número tres para Aquiles, de Gran Dinastía. Número tres para Aquiles, de Gran Dinastía. Gracias. 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 Es un hijo de Macanaki, de Santo Domingo, en Gregoriana, de Villa Yeni. Su abuelo materno, JJ de Palma Seca. Su criador, don Germán Salazar. Su propietario, José del Carmen Suárez, pasta en el criadero Carpali, en Arbelá, Escud, Dinamarca. Y lo presenta Walter Plaza, Rey Pelé, de Villa Yeni, portando el número cuatro. Gracias. 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 Marqués II de los Reyes, con el número cinco, en su prueba individual. Este Saino, de cincuenta meses de edad, tiene registro certificado de Asoca Norte, doce setenta y cinco veinte. Es un hijo de hermano Sol, de Villa Milena, en La Marquesa. Su abuelo materno, monarca, y fue criado por el criadero Los Reyes. Su propietario, el criadero Ginebra, y pasta allí mismo, en Cotacú, Dinamarca, lo presenta Jaime Jaramillo. Marqués II de los Reyes, con el número cinco, en su prueba individual. Gracias. 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 La Policía Nacional de Colombia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Bueno, ya está juzgado el gran campeonato y el gran campeonato reservado de la trocha y galope colombiano el día de hoy en esta 37ª exposición equina graduada aquí en el municipio de Sogamoso, categoría 25. y galope colombiano. Comentaba una vez juzgada, eh, dada la, el orden en que quedó este campeonato se va a juzgar la descendencia de una misma yegua e iniciaremos con el paso fino colombiano. Poder. ¡Gracias. Por favor, caballos, caballos, caballos y caballos, caballos, caballos. ¡Gracias! Para el título de Gran Campeonato, Gran Campeonato Reservado, de primero al cuarto finalista, nos ingresan los seis ejemplares que tienen a mérito participar para esta competencia. Son caballos que terminan la competencia y que cada uno de ellos se va colocando de acuerdo a su labor, al trabajo que ha realizado durante la misma. Seguimos analizando y diciendo que tenemos que tener un conjunto entre los caballos, entre los caballos truchadores galoperos, que son un andar con dos aires compuestos y que tenemos que mirar el mejor balance entre ellos. También tenemos que mirar el caballo más representativo que tenemos dentro de la competencia para mirar la categoría en la parte donde se juzga la trocha y el galope. Podemos el caballo número tres, por favor. Este caballo, si lo observamos, la parte de su fenotipo, la parte de su andar en el movimiento de la trocha, un caballo muy nítido, un caballo que le imprime velocidad, una velocidad regulada y constante. Un caballo armónico entre el tren anterior y el tren posterior, un caballo que desde inicio de la competencia hasta finalizarla es el mismo caballo sin ninguna variación, sin cometer errores. A la hora de galopar es un caballo que se desprende con mucha facilidad, es un caballo con mucha naturalidad al hacer los giros. Volvemos a repetir, sobre eso es importante, también miramos la parte de su braseo que le ayuda a poder realizar este andar. Para él con muchísimo gusto el título de gran campeón de esta feria de exposición a este ejemplar, el número tres. Ponemos en movimiento el caballo número dos y número cuatro. Aquí estuvimos comparando, son caballos similares, caballos que han hecho una buena labor, caballos que si uno los observa, pues tienen bastante parecido. Sin embargo, si nosotros miramos la posición de cabeza, la alegría de los caballos y si miramos el tren posterior, encontramos un caballo que le imprime mayor fortaleza y es ahí donde está la diferencia. A la hora de galopar, pongamos a galopar los caballos, seguimos con la misma tónica, hay un caballo que le imprime mayor fortaleza en el tren posterior, ejecuta con más fuerza y elasticidad en los corquejones. Estoy hablando del caballo número cuatro para el título de gran campeón reservado. Le sigue el caballo número dos, un caballo que desafortunadamente cuando estuvimos comparándolo, el caballo fue perdiendo esa elasticidad, fue perdiendo esa fortaleza en la parte posterior y es ahí donde da ventajas para el título de primer finalista a este ejemplar, el número dos. Ponemos el caballo número uno, por favor. Este es otro caballo también representativo, de buena posición de cabeza, un caballo enérgico. Desafortunadamente el caballo en algunos instantes pierde esa continuidad, pierde ese equilibrio y la armonía. Cuando hizo las pruebas individuales, el caballo dio ventajas ahí, por esta razón es el título de segundo finalista a este número uno. Ponemos el caballo número cinco y número seis. Ahí encontramos también una diferencia entre los dos caballos. Hay un caballo que es más enérgico, un caballo que le imprime mayor velocidad a la hora de trochar. Cuando nos galopa, el caballo pierde algo de equilibrio, pero hay un caballo que hace la diferencia. Estoy hablando del caballo número cinco, para él el título de tercer finalista. Y cerramos el marcador con el caballo número seis, que a la hora de galopar es el que mayores ventajas da, porque se alarga un poco y pierde esa armonía y esa continuidad. Para él, el título de cuarto finalista a este, el número seis. Mi amable doctor Paternina, entonces, el gran campeón el día de hoy es Aquiles de Gran Dinastía. Este ejemplar de color vallo, de setenta y cinco meses de edad, es hijo de cacique de Caramanta, en Cleopatra de Gran Dinastía. Su abuelo materno, Tayrona del Paso, pasa en el criadero Gran Dinastía, en Funza, Cundinamarca, y lo presentó Mauricio Vargas. El gran campeón reservado, Rey Toledo de Villayeni, este ejemplar de color moro, es un hijo de Macanaki, de Santo Domingo, en Gregoriana de Villayeni. Viene del criadero Carpalli, en Arbelá, en Cundinamarca, y lo presentó Walter Plazas. Primer finalista, reportero de Cielo María, viene del Rosal, en Cundinamarca, y presenta Octavio Morales. Segundo finalista, Cuentero de la Luisa, viene del criadero Las Palmas, en Tengo, en Cundinamarca, y presentó Joaquín Borja. Tercer finalista, Marqués Segundo de los Reyes, viene el criadero Ginebra, en Cota, Cundinamarca, presentó Jaime Jaramillo. Y el cuarto finalista, Cuquero de Gran Manantial, viene del Gran Manantial, en Tengo, Cundinamarca, y presentó Hugo Amaya. Este es el resultado de la categoría 25, gran campeón y gran campeón reservado de Trocha y Galope Colombia. Nos cuidamos con un aplauso a estos ejemplares, por favor. Bueno, señores, después de haber aplaudido esta magnífica competencia, les informamos que nos han donado un salto de este magnífico ejemplar. A quien estamos aplaudiendo en este momento, por favor, nuestro gran campeón en la trocha y el galope. Entonces, por favor, señores socios de Potros, cualquier colaboración de ustedes es platica para nuestra asociación. Queremos que ustedes nos apoyen y que el levante la mano debe de cumplir con nuestra asociación, por cuanto nosotros, como organizadores, garantizamos la premia de la yegua con este magnífico ejemplar. Sigue el movimiento, por favor. Ya hemos escuchado de parte de los señores jueces las grandes características xenotípicas de este ejemplar. Si le recordamos nosotros sus características xenotípicas, pues estamos ante un ejemplar nada menos ni nada más que hijo del gran cacique de Caramanta. Si hablamos del cacique de Caramanta, pues estamos hablando de Trocha y Galope por todas sus líneas. ¿Quién me da la base? ¿Quién me da la base? La base, muy baja, 300 mil pesos. ¿Quién me da la base? 300 mil pesos. Ya tengo 300 mil pesos aquí. Un hombre, por favor. Los carrillos... Los carrillos... Los carrillos quédicos quédanos...